Los más perjudicados del cese de actividades de las instituciones es precisamente el estudiantado que se encuentra sin rumbo, ya que a lo largo de este tiempo no han tenido clases a raíz de la solicitud que le han hecho a la Secretaría de Educación. Pero en realidad esto lo estamos haciendo por el bien del colegio y más por el bien de nosotros mismos. Yo me gradué este año, pero yo quiero que quede una buena cabeza para los estudiantes que vienen los grados anteriores. Ellos confiaron en mí, vieron que yo era una buena líder y claro, yo quedé como personera. Yo hablé con cada grupo de estudiantes, los reuní, ellos estuvieron de acuerdo, que me iban a apoyar en no aceptar al señor Germán. Yo les pongo el ejemplo, si a mí me sacan de este colegio, me colocan en otro y me vuelven a sacar, y en otro y me vuelven a sacar, la falla no es de los colegios, la falla es mía. Entonces nosotros por la experiencia que tuvimos con el rector anterior no queremos aceptar a este. La Secretaría de Educación le ha manifestado que la solución está en el nombramiento del rector, pero ellos se oponen a las labores académicas si no se cambia de parecer. Pero la verdad, pues nosotros esperamos una buena solución, que sea una solución a favor de nosotros, a favor de la comunidad, porque la verdad las clases se recuperarán, los profesores se comprometieron a recuperar las clases, pero esperamos una buena respuesta por parte de la Secretaría de Educación. Los estudiantes seguirán con el cese de actividades porque para ellos la Secretaría de Educación no les ha cumplido dándoles una respuesta conforme a lo que ellos desean.